Sólo tú, eres tú, sólo tú. Padre Anselmo, gusto verlo. ¿Cómo está, Padre Anselmo? Buenos días. Los voy a dejar para que platiquen. Bien, sólo una pregunta antes de irme, padre. ¿Usted no ha vuelto por casa de Lirio? No, no he ido por allá estos días. La cosa entre nosotros ha mejorado. Creo que al fin se arrancó el corazón al tipo ese de su marido. ¿Cómo? Sí, 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 que ya al marido no le interesa. Y siendo así, yo voy a intentar llevármela a la hacienda. Con su permiso y gusto en saludar a mi padre. Juan Miguel, nos vemos. Con permiso. Padre, siéntese, señora. ¿Oí bien lo que dijo? Me parece que es una situación un poco peculiar. ¿No cree? Sí, bastante peculiar. ¿Por qué no acaba de decirle a usted toda la verdad y se termina este enredo de una vez? Porque Omar es mi amigo. Y no es fácil decirle que la mujer detrás de la que él anda como loco fue precisamente a mi esposa. Y es la mujer que amo con toda mi vida. Bueno, pues a mí me parece que sería preferible enterarlo de la verdad. Pero se dice la verdad cuando se debe, padre Enzalmón. ¿No es cierto? Si usted así lo piensa. Porque Marichu tenía un hijo. Me la viene un avión, 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 cargado de... Mira nomás, pruébalo de plátano. Está bien bueno, hombre. A ver, pruébalo. A ver. Tanto, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que bautizarte ya ahora sí, fíjate. Tengo que buscar un nombre para ti porque ya Juan Miguel ya no. Ya no. ¿Verdad que no? Hacés muy bien en haberlo decidido. Si lo de poco va a ser un niño hecho y derecho. Porque ahorita todavía no es un cristiano de verdad. ¿Y eso? Es agua bendita traje esta mañana de la iglesia. María de Jesús me había pedido de favor que le guardara el secreto. Y en esas cosas yo tengo mucho respeto y seriedad. Me hubiera ahorrado muchas penas si me lo dice. Y si me dice además que anda ahora con Amador Robles. ¿Con Amador Robles? Sí, es su nuevo marido. Pero no es cierto, Juan Miguel. Claro que sí es cierto, padre. Y el hijo es de él. ¿Pero quién le dijo semejante barbaridad? Ella. Barichuy. Pues es una gran mentira. ¿Y cómo sabe usted de eso, padre? Ocultar que ese hijo existía ya fue bastante. Pero esto de que es de otro hombre es demasiado y no lo tolero. Pero no estoy entendiendo su postura. Le aseguro que esa criatura no es de Amador Robles. ¿Entonces de quién es? Suyo. Suyo. ¡Gracias!